Oh, lobo marino en español, sea lion en inglés, si es marino, lion es lobo, león Lo que hice fue ir a wikipedia, buscar lobo marino, ver el artículo en inglés Sí, pero se le dice león también, ¿o no? Sí, león marino Es lo que yo entiendo Bueno, sobre todo porque no sé, no existe el sea wolf, ¿no? Sí ¿Qué sabés? Ah, capaz que está ahí y nadie lo descubrió todavía Ah, lo podés descubrir, ¿no? Qué momento, tengo de meterme ahí en clases de buceo así yo puedo encontrar uno Ah, y se tamean vos ¿Se tameás? ¡Ah, tremendo! No, no, no ¿Qué tan cerca pasaste? Ah, estaba por acariciar a uno y se fue Va, eso es muy arbitrario, ¿no? Pero digamos que... No, este era chiquito Ah, claro Pero pasaban cerca los grandes también Pa' cazar después, paso el video, ¿o? Dale ¿Era con tanque o era así nomás con snorkeer? Tanque, buceo mismo Pero entra, ¿es anfibio el tanque? ¿Qué tanto se ve? Vi unas fotos ahí que estaban Que tremenda luz abajo Pero también vi fotos que eran Claramente no eran en Uruguay No, esto Me sorprendió lo bastante que se veía No Bueno, aprovecho que moriste y me como otra empanada Buah Claramente, qué momento Bueno, me salí de ese sorteo Para hoy están El Outlast 2 Ah, ya lo tengo El Arkham Origins Ah, no te escuché una mía El Arkham Origins Ah El... Ya te lo tengo también El Devil May Cry 3 y 4 Ya los tengo Y, en sorpresa Coppichí no se dice No se dice, por más que se me escapó Ah, no lo digas Solo lo saben los que estuvieron y se acuerdan Así que... Bueno Sale la foto Vale ¿Están dando algo en Google Random? ¡No! ¿Qué? No Gané No Número 1 Walter Honesto ¡Ah! ¡Qué momento! Todo arreglado Número 2 Zantox Número 3 El Rap Y último Sí Y último Cyrus Que creo que ya ganó algo también Los... No, y Nico Vela, loco Y Nico Vela Saliste cuarto ¡No! ¡Nah! Así que... Se me ve rebajo de frame No sé qué pasa, no El juego o el stream ¡Nie! El juego Bueno Así que esos fueron los ganadores Se llegan esos juegos Y bueno El juego Pichi Era el snowball Que Se nos chipoteó ahí La vez pasada ¿Qué son? Un pinball ahí Como en una pista De esquí Me dolió eso Para la semana que viene Está El Arkham Knight No confundir con el Origin Que era de esta semana ¡Nie! El Bioshock 2 Y el Strider ¿Pá? El Strider no lo tengo Y está Y el juego Pichi No lo voy a decir Bueno Eso fue todo por hoy No streameo juegos Porque no me siento bien Así que me voy a la mierda Vale Chao Suscríbanse a PewDiePie ¡Nie! ¡Bye! ¿Vos por qué se me está...?